que tenemos que revisar es que está pasando con la salud aquí hay un brote de COVID o de la COVID que se yo como usted le quiera llamar y es como que si nos llamara la atención de las autoridades las autoridades como que no tienen que ver con salud no tienen que ver con seguridad no tienen que ver con transporte el metro es paralizado pero y que excepto por Dios que es lo que está pasando en este país hay que sacar al presidente Abinader en el 24 hay que sacarlo porque en un país que se maneje de esa manera que la salud, la alimentación, la seguridad la educación esté por el suelo no puede seguir gobernando a la República Dominicana necesitamos un presidente que gobierne para los pobres hasta el presidente Leónel Fernández todos sabemos porque lo anunció en su cuenta en las redes sociales que adquirió el COVID también Rafael Paz y uno cuantos dirigentes más han estado afectados del COVID el COVID está regado el COVID está regado pero usted no ve a salud pública fijando una posición ni creando un protocolo de salud es como que se han están abandonando el pueblo están abandonando el pueblo en el operativo de la fuerza del pueblo de este fin de semana nosotros andábamos con macarilla y estábamos regalando macarilla a todas las personas y a todas las casas que nosotros tocábamos las puertas nosotros le entregábamos una macarilla y le advertíamos que se la estábamos entregando porque había un rebrote y el gobierno no estaba atendiendo ni tomando medidas en relación a eso han aumentado de 34 personas que se afectaban aproximadamente en una semana a 395 por semana los afectados y no está pasando nada no se dice nada imagínate ahora todo el mundo que el día 2 de julio se abre ya oficialmente el proceso de campaña todos estos candidatos a la calle haciendo actividades ¿a dónde vamos a parar? en medio de una epidemia en medio de una epidemia que no está siendo atendida ni controlada por el gobierno Dios mío pero que esto increíble pero hábleme del metro que está paralizado o se paralizó porque no le resuelven el problema del salario salario de desde hace 10 años y esa gente ya no aguantan más y tuvieron que amenazar con paralizarse esta mañana hábleme de eso que este gobierno no quiere saber de los pobres no, no quiere saber de los pobres Leonel Fernández modernizó este país trajo el metro trajo los elevados y ese metro que hace una función tan importante y que ellos están haciendo una nueva una nueva extensión del metro porque reconocen lo importante que es pero no le están dando atención ¿a quiénes? a los que manejan el metro a esos empleados que por la mañana trabajan día y horas trabajando dándole servicio a esa comunidad que requiere el metro porque los precios de los pasajes están muy altos entonces pusieron personas que no están preparadas eso es como los médicos que cuando se van a huelga buscan los médicos de las fuerzas armadas y eso entonces ellos han buscado unos choferes para que manejen el metro eso fue lo que vi en la prensa y vi la larga fila de gente esperando montarse en el metro esta mañana pero que dicen que tú tienes que tener aproximadamente de nueve meses a un año haciendo un taller para tu poder manejar el metro y esto lo que tienen son tres meses Doris nos jodimos o colapsamos como país ¿cuál de las dos? bueno nos hemos jodido y estamos colapsados ahora bien en el 24 tenemos que recuperarnos tiene que venir el león Leonel Fernández que es el candidato la fiscalizadora del güey ¿cuál es su posición? no mi posición que es un desastre creo que ella le faltó al país a la autoridad a todo porque también ella lo llevó a eso pero lo que te quiero decir ellos dicen ellos la llevaron a ella no ella lo llevó a ella ellos lo llevaron a ella no es que ella andaba en la calle un vehículo sin placa eso se usa aquí sí pero ese vehículo es un cuerpo de delito no importa que están allá pero que es eso se usa es incorrecto y ella dice que venía de un allanamiento de una salga ahí para que usted vea los capitales los generales sin placa es verdad pero que tenemos que organizar el país el avance de un país se basa en el respeto a sus leyes ah porque otros lo hayan hecho tú no lo vas a hacer no no puede ser así Dori terminamos qué pena qué pena pero quiero dejarle a ustedes en su mente que Leonel Fernández es el líder de la oposición que en el 2024 va a gobernar este país para traerlo nuevamente a la abundancia a la seguridad a la prosperidad y al éxito y darle oportunidad a los jóvenes y a las mujeres para un mejor futuro ¿a usted se le olvida su candidatura cuando usted habla de Leonel? porque lo más importante aquí es que ganemos el 24 con Leonel Fernández y evidentemente con diputados regidores alcalde yo espero que usted sea uno de ellos también que acompañe a usted gracias por sintonizar esta mujer se ha convertido en un pico de oro esta mujer vino aquí la primera vez calladita pausadita pero ahora parece que se le ha soltado yo no sé quién así que ya ustedes saben hasta mañana Dios mediante bye bye gracias